Trabajar por su bienestar Y es una dicha enorme Que ustedes hayan aceptado esta invitación Acompañarnos hoy a nuestro tradicional concierto en la ciudad de Bogotá Que honor que nos hacen Que dicha que ustedes estén disfrutando Me parece que están disfrutando Bueno, hoy hemos gozado con unos artistas espectaculares La verdad que muchísimas gracias a Choquitao Yo la única canción que me he aprendido es De ellos, de mi nación Es que yo no vuelvo a mover pescado envenenado Aunque en la casa de los hombres en el mundo Me lo sé Pero qué artistas Qué espectaculares artistas Muchas gracias a Choquitao Muchas gracias a los que pasaron aquí a divertirnos Bienvenidos todos Bienvenida a la arte extraordinaria de la que son ustedes Las Inmenza Se merece un aplauso inmenso Las inmensas bases sociales de la equidad Más de 3 millones de colombianos dueños de la equidad Seguros que ustedes están representando hoy aquí Todas esas personas como ustedes Que trabajan por sus comunidades Todas esas personas que han dado de la equidad Después de 42 años de existencia Están haciendo realidad un mundo mejor A través de las cooperativas Felicitaciones a los que hoy obtuvieron También los premios Y que por más de 18 años Tienen algo de forma continua A la mujer con la equidad A la mujer con plantarista A los que trabajan por el medio ambiente Felicitaciones nuevamente a ellos Hacen grande a Colombia Y hacen grande al movimiento cooperativo Y por supuesto que la gente extraordinaria Además que el bucha Los están acompañando hoy Otros muchachos extraordinarios Que también además de danzar aquí Lo saben las tres señoras de la cauta En la cauta Felicitaciones y bendito a nuestros jugadores Del equipo de fútbol de la equidad Que tantas pasiones nos despierdan Gracias por su compañía Sabemos de su compromiso De todo lo que hay en la cancha Sabemos que nos van a volver a llevar A muchas finales Y que seguirán llegando Las glorias para la equidad Seguiremos a través de ustedes Centrando la semillita de la gente Honesta y trabajadora Y los hinchas de la equidad En los corazones de los jóvenes Y de los niños Gracias a ustedes por lo que hacen Por la equidad Ustedes son también gente extraordinaria de la equidad Por supuesto que yo solamente quería darles un saludo Decirles que todo lo hacemos por ustedes Que no solamente trabajamos Promoviendo el liderazgo por vivir Promoviendo el liderazgo por el campeón Formando los líderes del futuro de Colombia Sino que trabajamos especialmente Por su bienestar Cuidamos de ustedes Mientras ustedes realizan sus sueños Gracias por confiar en sus riesgos Estamos para que se sientan seguros Estamos para que se sientan seguros Gracias